Todos, realmente pues para nosotros es muy importante cada una de las personas que hoy se encuentran dentro de nuestros invitados. En este momento pues voy a proceder a proyectar una pequeña pantalla en la cual pues vamos a poder dar la bienvenida a todos, a todos mediante... A ver, aquí estamos. Muy buenas tardes con todos, buenas tardes para Latinoamérica, muy buenas noches para Europa. Mi nombre es Valeria Chávez, pues justamente para nosotros es importantísimo foros de salud como estos en los cuales pues muchos de nuestros profesionales de la salud y no profesionales de la salud participarán en uno de los foros más importantes que tiene la empresa Inmunotet. Y justamente pues quiero presentarles al doctor Eduardo Sholkov, un médico profesional de la salud, el cual pues fue profesor asociado de la Universidad Northwestern en Estados Unidos, una de las universidades más importantes e incluso a nivel mundial. Fue también director de la unidad materno infantil en uno de los hospitales también más importantes de Estados Unidos, en Chicago, Illinois, que es el hospital de Cucogni. Sí, el doctor pues en ahora último recibió un premio que fue galardonado como uno de los... como un premio honoris causa en Santander, España. Y hoy pues nos va a acompañar en una en esta presentación bastante relevante en la cual pues les pedimos a todos nuestros invitados que el chat estará abierto para cuando ustedes deseen hacer alguna pregunta, la puedan poner en el chat respecto a diferentes patologías, ¿no? Como autismo, diabetes y muchas situaciones más. En este momento pues le doy paso a nuestro querido doctor Eduardo para poder comenzar nuestra charla. Muchas gracias, muchas gracias. Este... una cosa importante, este... para los que preguntan, digamos así, cosas un poco, digamos, obvias, las que son la dosificación, les pido a todos que estudien la dosificación del doctor Ricardo. Es una base para dosificar. La palabra tres días está puesta para que alguien siga un poco una idea que tengan que se puede hacer de tres a diez días cuando uno va subiendo. Si la persona es una persona severamente grave, es una cosa. Pero la gran mayoría de nosotros, cuando estamos, tenemos cosas crónicas. Entonces, vamos a hablar de qué es el inmunocal. Después vamos a dar un poco una idea de cuáles son los avales científicos del inmunocal, que es quizás una de las partes más importantes de este webinar. Por último, nos vamos a dedicar a mostrarles cómo llevar esta maravilla a todo el planeta y finalmente vamos a contestar preguntas. Para cambiar un poco de vez en cuando, a veces contesto algunas preguntas que ya hay ahí y que algunas personas escriben, dice, ah, muy bien, gracias, vale, muy bien. Entonces, no tenemos ninguna restricción para ingresar al Zoom, por favor, contéstenle a la invitada, que lo intente nuevamente. Muy bien, entonces, Madeline, una de las cosas, dice, estoy muy interesada en el producto. Mi pregunta es, mi pareja se realizó un espermograma y en los resultados salió astenoso, astenoso o espermia. Esto lo contesté el sábado pasado. El 94% de los espermatozoides no sirven para fecundar. ¿El producto puede ayudar en algo? Sí. Escuchen muy bien cómo funciona esto y después charlamos. ¿Estamos de acuerdo? Voy a poner mi presentación. Una de las cosas que vamos a charlar hoy, y con gusto puedo abrir un poco en el momento de las preguntas, donde cualquiera, si quiere, puede dejar de escuchar e irse. Vamos a, digamos así, a contestar un poco de lo que pasa en este planeta con la medicina. Yo soy ex profesor asociado de Medicina de Familia Clínica en Northwestern University en Chicago, Illinois. Antes fui profesor asociado de Medicina de Familia Clínica en la Universidad de Illinois y en el Medical College of Wisconsin. Si ustedes ven esto, van a encontrar que tengo una formación primero académica. Yo me recibí de maestro a los 17 años. Empecé a estudiar Medicina a los 27 años. Terminé la escuela de Medicina a los 33, son 6 años. Y hice una especialidad de ginecología y obstetricia en Argentina, en el Hospital Pena de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando estaba haciendo la especialidad, me di cuenta que el país estaba no corrupto, totalmente corrupto. Así que decidí emigrar y emigré a los 40 años, en 1993, con tres hijos de 8, 5 y 1 años y mi exesposo. En Estados Unidos hice una segunda especialidad de Medicina de Familia y después me quedé a trabajar en la mismísima universidad donde me entrené, que es la Universidad de Illinois. Tengo 70 años y acá ven que soy miembro emérito de la Sociedad de Patología Cervical Uterina y Colposcopía. Y ayer, en un Zoom de la noche, contaba que a una persona le dijeron que tenía cáncer de cuello, que durante el embarazo no podía hacer nada y que le iban a tener que hacer una cesárea. Tenga mucho cuidado porque esta mujer lo único que tiene es un ASCLS, unas células atípicas que no sabemos de dónde vienen y que si ustedes van al algoritmo, que no necesitan ser médicos, dice simplemente que el parto puede ser vaginal sin ningún problema. Conclusión, la medicina está corrupta de arriba a abajo. Tenga mucho cuidado porque la salud y la vida de mis pacientes será el objetivo prioritario de mi trabajo. La parte fundamental del juramento hipocrático no se sigue hoy, lamentablemente. La nena que les dije que llegó con ocho años, hoy médica del Hospital de Veteranos de Milwaukee y profesora asociada del Medical College of Wisconsin, así que algún día espero que llegue a full profesor. Le falta un año solo. Mis dos hijos son ingenieros mecánicos de la Universidad de Illinois y tengo cinco nietos. Y sus cinco nietos son muy chiquitos. La más chiquitita tiene un año, se llama Serena, y yo voy a tener ochenta y cinco cuando ella tenga quince. Así que siempre explico esto para la persona que tiene cincuenta. Y dice, ¿qué es lo que le voy a dejar a mis hijos? Una mamá diabética, una mamá amputada, un papá ciego, un papá en diálisis. Así que es muy importante para mí que la gente piensa cómo voy a estar dentro. Yo quiero mucho a mis hijos. ¿Qué les voy a dejar de padre y madre? Estaré postrado, tendré cincuenta kilos de más, seré diabético, etcétera. Así que sí quiero que piensen muy bien las maneras, lo que se llama la salud verdadera. Puede pasar esto. En Estados Unidos la medicina está corrupta. Está tan corrupta que a esto, un solo producto medicamentoso, el Giumira, para la artritis reumatoidea y la artritis psoriática, vende veinticinco billones de dólares. Sí, escuchó bien, billones de dólares. Veinticinco mil millones de dólares van a las arcas del que fabrica Giumira. ¿Qué hará con eso, no es cierto? Y usted pensará, ¿cuánto se puede comprar con eso? Por eso les recomiendo este libro. Este libro se llama, sí que ni quiere decir, vomitivo. ¿Cómo las farmacéuticas destruyó, quebró al estado, al health care, al cuidado de la salud en Estados Unidos? Este hombre es un profesor de clínica médica en Harvard University y es bien interesante cómo fue perseguido inclusive por el mismísimo New England Journal of Medicine. Así que, ¿qué es lo que hacen los laboratorios? Bueno, los laboratorios le dan dinero a los políticos. Y ustedes dirán, eso está prohibido. Bueno, están equivocados. No, no está prohibido. En Estados Unidos cada uno le da el dinero a quien quiera y como quiera y no puede tener influencia. Así que tiene que ser una donación no orientada. Pero uno le puede donar al legislador que aprueba el precio de las drogas. El legislador que aprueba cómo, qué es lo que van a permitir de la droga o no. Así que 4.7 billones de dólares todos los años van en donaciones a políticos. Así es como Estados Unidos gasta el 17% del presupuesto, mientras que otros países gastan el 10%. Pero todos esos países europeos, llámese Francia, Alemania, Dinamarca, etcétera, etcétera, Bélgica, inclusive Japón y Canadá, que gastan 10%, están mejor en medicina que Estados Unidos. Porque lamentablemente se hizo un negocio de la medicina. Ahora Estados Unidos exporta su medicina a toda Latinoamérica, amigos. Así que tengan mucho cuidado. Miren el tamaño de las donaciones. 877 millones de dólares al año repartidos en comités estatales. Cuidado. Irresponsables trabajando. Entonces, ahora sí, las farmacéuticas grandes en realidad quieren que el sistema, y quieren y lo han logrado muy bien, que el sistema consuma medicamentos. Consuma inclusive vacunas. Así que mucho de lo que tenemos, y yo sé que hay gente que se pone un poquito difícil en esto, porque dice, ay, quiere cambiar todo. Sí, pero a los que nos dan las vacunas, y los antibióticos, y los antidepresivos, y los antipsicóticos, es a nosotros y a nuestros hijos. En el año dos mil dieciséis, me presentan el inmunocal. Rosofelia me dice que este producto lo tiene que tomar todos mis pacientes, lo tengo que tomar yo, que ese producto mejora el lupus, la artritis reumatoidea, la diabetes, el Alzheimer, el Parkinson, etcétera, etcétera. Ahora, Rosofelia ni es profesional de la salud, y le está hablando un profesional de la salud, que tiene infinitos recursos. Así que, lo primero que yo pensé era esto, que el inmunocal en realidad era un producto, una mezcla o algo, que sí servía para la tos, como el jarabe de achoque, para la anemia, para el estómago, para el colesterol, para la impotencia, para el dolor de cintura, y que estaba todo en un disolvente como la sangre de venado natural, que aparte sirve tanto para la presión baja como para la presión alta. Bueno, lo que ustedes ven acá no es medicina. Esto es herbología, esto es naturopatía. Lo que ustedes quieran, menos medicina. ¿Por qué? Porque no hay estudios que digan que esto sirve para algo. No hay nada. Solamente es el tío de mi primo, tomó doradilla, y le mejoró el estómago. Yo me fui a lo que tendría que ir todo el mundo para verificar si lo que yo digo es cierto o no. Lo primero que hice era ir al libro de referencias médicas de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es el libro, digamos así, de cabecera de todos nosotros. No es que lo consultamos todos los días, pero lo consultamos más que todo para dosificación, contraindicaciones y efectos colaterales, adversos y interacción. sé que cuando fui al libro de referencias médicas me encontré que el inmunocal sí estaba ahí, que prácticamente no tiene contraindicaciones ser alérgico a las proteínas del suero de la leche, que no tiene sobredosis conocida, que prácticamente no tiene efectos adversos, excepto que no lo mezclemos bien y que en las indicaciones, en las indicaciones habla de que está indicado para el Parkinson, para el Alzheimer, para el HIV, para la hepatitis infecciosa, para las personas intoxicadas, para los quemados, para el SIDA, digo, ¿cómo puede ser que yo no lo haya conocido? Así que, cuando empecé a leer esto, fui a la primera referencia que tiene en el libro, hay que poner referencias de dónde sacamos lo que dice el libro. Así que, una de las referencias es de un famoso Premio Nobel de Medicina 2008, el doctor Luc Montagnier, en el Instituto Pasteur de París, recuerden, el inmunocal, aparece primero en Canadá porque es un producto básicamente estudiado en la Universidad de McGill en Canadá. Así que, cuando yo veo esto, que el doctor Luc Montagnier habla del inmunocal en un capítulo entero y habla de que hay que darlo en cancer y SIDA, empiezo a decir, me parece que Rosofelia tenía razón, termino buscando en la Biblioteca Nacional de Medicina los otros 22, las otras 22 referencias, empiezo a buscar las patentes, etcétera, y me doy cuenta que estoy frente al mejor producto de salud del planeta, pero que ni me lo enseñaron en la Escuela de Medicina, no me lo enseñaron en la Escuela de Medicina de la Universidad de Illinois, ni en el Medical College y mucho menos en el Northwest. Ahora, ¿qué es lo que hago? Bueno, ya van a ver lo que dice que uno tiene que hacer porque uno tiene que hacer lo que dice el juramento hipocrático. cuando uno juró como médico, uno tiene que tener mucho cuidado porque eso es lo que teóricamente ustedes tienen que hacer, no ganar dinero. ¿Pero pueden ganar dinero? Sí, pueden ganar dinero, pero el objetivo principal no es decirle a una mujer que la van a tener que operar porque para ustedes es cómodo operarla en vez de estar esperando a su trabajo de parto. Como se menciona en el libro de especialidades y farmacéuticas de Canadá, que es el CPS, también se menciona en el libro de referencias médicas de los Estados Unidos. Ahora, cuando yo vi esto y dije nutracéutico, ¿qué será un nutracéutico? Nutra suena a natural, es cierto, y céutico suena a farmacéutico, ¿no es cierto? Así que yo pensé este es un producto natural que tiene efecto farmacéutico. Ahí tienen cuáles son las indicaciones en la descripción y farmacología del producto, tienen que las indicaciones, esto va para la persona que escribió que no sé quién tiene hepatitis, bueno, si tiene hepatitis desde hace mucho tiempo y está totalmente dormida, lo que usted puede hacer es curarse su hepatitis tomando inmunocalcio. Tiene que seguir tomando inmunocalcio, sí, pero es bien importante para usted que sepa que las medicaciones para la hepatitis hoy son medicaciones bastante agresivas y enormemente caras. lo mismo es el asma, lo mismo la fatiga crónica, lo mismo la bronquitis crónica y el enfisema envueltos acá en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera, etcétera. de cisteína para que cada una de las células aumente su glutatión intracelular y se desoxide y mejore la célula. Así que ahí lo tienen, un nutracéutico es un alimento, en este caso es una parte de un alimento que proporciona beneficios a la salud, que incluye la prevención y o tratamiento de una enfermedad. La pregunta sería, pero doctor, si usted mira la caja, ahí no dice nada, ahí no dice del Alzheimer, ahí no dice del Parkinson, ahí no dice del HIV, no dice de la gastritis y yo lo que quiero mostrarles es por qué no dice, porque ningún producto natural puede decir que cura, mejora o previene una enfermedad. Por eso en el bote de vitamina C no dice previene una proporción de los resfriados, está prohibido. El mundo está al revés, el mundo está loco, cuando ustedes se dan cuenta, el mundo está girando al revés de lo que debe jugar, es girar, porque la Biblioteca Nacional de Medicina dice clarito que el hierro mejora la enfermedad anemia ferropénica, sin embargo, ahí no dice nada, dice que el fumarato ferroso, el sulfato ferroso existen, lo mismo pasa con con inmunocal, perdónenme. Si ustedes miran, ahí hay cuatro productores de vitamina B12 que cura la anemia megaloblástica, sin embargo, en ningún lado dice que cura la anemia megaloblástica, más, ni la nombra la anemia megaloblástica. Estamos todos chiflados. Ahí tienen tres medidas distintas de tres laboratorios distintos de ácido fólico. Puede prevenir hasta el 70% de algunos defectos del nacimiento. Eso es lo que dice la Biblioteca Nacional de Medicina. Sin embargo, miren el bote y no lo van a encontrar. Triste, ¿no? Entonces, ahora que ya saben por qué en la caja no dice que esto mejora el Alzheimer, la diabetes, el HIV, el SIDA, la hepatitis infecciosa, la artritis reumatoidea, etcétera. Tenemos que ver por qué hay esta variedad de enfermedades, por qué esto trata el autismo. Ahora no solo tenemos el estudio, ahora tenemos una patente que dice que para tratar el autismo hay que dar inmunocal. Se las voy a mostrar la patente. Pero lo más importante es por qué quiero yo que Valeria, que Edgar, que Néstor, que Nae, que Magali, den el inmunocal sin ningún problema. pero si doctor me llamaron el otro día un señor que tenía una insuficiencia cardíaca y toma seis medicamentos, me mandaron en el whatsapp el nombre de los medicamentos y le mandé el pedacito que dice contraindicaciones, la única contraindicación es que sea alérgica a las proteínas del suero de la leche. No hay interacciones con ningún fármaco. Amigos, esto es muy importante, es un producto que sirve para muchas cosas, no tiene interacciones, prácticamente no tiene efectos adversos y lo mezclan bien, no tiene sobredosis que estamos esperando. Así que quiero que las personas invitadas, voy a volver las personas invitadas, voy a volver las personas invitadas, no los consultores, contesten qué tienen en común la fibromialgia reumática, la diabetes mellitus, el asma, la nena con síndrome de Down, el nene con autismo y la úlcera diabetes. ¿Qué tienen en común? Son todas enfermedades, ya lo sabieron, ya lo sabía, quiero saber qué tienen en común esas enfermedades, las seis enfermedades, para que yo les pida que les den estas seis enfermedades, el inmunococcal, las enfermedades tienen que tener algún punto en común, aparte de ser enfermedades. Si alguien quiere sacarse el mudo y decirme cuál es el punto en común en todas estas enfermedades, bueno, doctor, la señora Rosa, Lisette Brito, en el chat colocó que son enfermedades crónicas. No, la úlcera esa puede no ser crónica y más el asma no tiene una connotación crónica, por lo menos. ¿Estamos de acuerdo? Pero recuerden que la importancia es el punto en común. Yo necesito saber un punto en común, por ejemplo, si es el punto en común entre el autismo y el síndrome de Down, y es la genética. Este tiene un problema genético y esta chica tiene otro problema genético. entonces, ¿qué tienen en común? Que estas células están acá por miles o por millones y las células de esta nena todas y las células de este nene solo en los en el en la parte de socialización lo que tiene es estrés oxidativo a nivel celular las enfermedades son todas iguales o muy parecidas las enfermedades todas tienen ciertas células que están oxidadas que tienen estrés oxidativo que tienen bajo glutatión y alta cantidad de óxidos o radicales libres entonces ahora que sabemos que sí hay un punto en común que las células beta del páncreas del señor con diabetes o prediabetes tienen lo mismo que las células del cerebro del chico autista que en el centro de la socialización y percepción de la realidad tienen exactamente lo mismo unas por sobrepeso y exceso de trabajo otras por un gen pero al fin y al cabo ambas tienen lo mismo estrés oxidativo que es lo que descubrió este hombre que el inmunocal un aislado de suero de leche de vaca no desnaturalizada es igual en todos lados es bajo el glutatión es bajo en las células productoras de insulina en el páncreas y en las células de la socialización del chico autista y en las células de la memoria del señor con Alzheimer ese glutatión yo lo elevo y mejoro esas células así que ahora entiendo muy bien por qué el glutatión tiene más de 170.000 artículos en la biblioteca nacional de medicina donde explica muchos de estos artículos explica cómo funciona el glutatión y qué es lo que hay que darle hay que darle una cisteína muy especial ya la voy a explicar que se llama cisteína bioactiva o cistina es una cisteína o sea un aminoácido que tiene dos aminoácidos juntos unidos por un puente de disulfuro y si no está este puente la cisteína y esta cisteína no sirve entonces ahora que ya sabemos que todas las células tienen se ofenden todas las células mal funcionan de la misma manera oxidándose ahora ya sabemos qué es lo que pasa en cada enfermedad ¿estamos de acuerdo hasta acá? muy bien para las células pasa esto porque las células parecen distintas pero son todas iguales tienen solo distinta función por eso tienen distintas formas pero acá adentro tienen todo igual absolutamente todo igual esta tendrá cinco mitocondrias la célula muscular tendrá cincuenta mitocondrias y la célula nerviosa lo propio ahora empiezo a darme cuenta por qué el inmunocal mejora el autismo mejora la inmunidad y mejora la fuerza muscular estos autos son iguales tienen distinto color y distinta forma pero tienen un solo motor el motor consume lo mismo en ambos autos que es azúcar o glucosa en el caso de la célula y es gasolina en el caso de estos dos autos produce quemando ese azúcar produce gases tóxicos que se deben sacar para no arruinar el auto y produce energía que si se usa para distintas cosas que notable ¿no? porque imagínense que todas estas células tienen todas el código genético completo algunos genes se abren otros no en distintas células pero todas lo tienen todas las células tienen estos motorcitos que consumen azúcar o glucosa todas y producen radicales libres o azúcares que son eliminados por ese azúcar que les hablaba hace dos minutos así que el médico o nosotros solo somos ayudantes de la naturaleza ahora sabemos que existe un producto que mejora todas las enfermedades crónicas neurodegenerativas y autoinmunes hay que estudiarlo hay que ver qué quién lo está distribuyendo así que a mí me agarró con esto a mí me agarró cuando ya estaba tenía 66 y en realidad me dedico a esto porque creo que es injusto que un chico autista que un chico con parálisis cerebral que una persona que tiene diabetes no esté mejor y sigamos ambutándole las piernas mandándolos a diálisis porque es un buen negocio les conté que les iba a mostrar dice el juramento hipocrático consagraré mi vida al servicio de la humanidad así que qué es lo que es el inmunocal el inmunocal es un aislado de proteína de suero de leche porque está la mujer con el bebé la leche de pecho de madre tiene seis veces más cisteína bioactiva que la leche de vaca simplemente por un proceso evolutivo donde lamentablemente el bebé necesita enormes cantidades de cisteína bioactiva especialmente en el primer año de vida porque el ternero cae y come pasto el bebé no el bebé tiene que estar al total cuidado de la madre si ustedes ven la leche de pecho de madre tiene treinta y seis miligramos por gramo de proteína de cisteína lo mismo es el inmunocal por eso hay que empezar desde temprano niños que no toman el pecho para que tengan el mismo nivel de inmunidad pero doctor acá no dicen nada no dice incluso ni que trata las cosas que dice adentro del libro de referencia porque es un producto totalmente natural y no se puede poner de que cura previene o mejora ninguna enfermedad no importa que lo haga recuerde está en sus manos que su esposa baje su posibilidad de tener cáncer de sen y también la tía y también la hermana en este libro está muy bien descrito está en español está muy bien descrito como el doctor Gustavo Bunos llega de Estados Unidos porque viene porque viene de Italia Estados Unidos porque tiene que irse a Canadá porque se queda estudiando allá en Canadá entonces hay que leerlo hay cuando ustedes ven ustedes él cuenta cuando después de darse cuenta que aumentaba la inmunidad que mejoraba la úlcera etcétera él lo prueba el inmunocal en ratas le da a las ratas una sustancia para producir cánceres de colon y divide todas esas 100 ratas en 50 que le da caseína y 50 que le da inmunocal y en el mismísimo libro cuenta la emoción que tiene él escuchen bien solamente un médico etcétera la emoción que tiene al matar las ratas que nutrió con inmunocal y ver que no tienen cáncer de colon imagínense el descubrimiento este libro del lado izquierdo la guía completa de flutación es un libro muy recomendable para la persona que es consultora que le va a decir a las otras personas porque ahí hay muchos estudios divididos por aparato el aparato digestivo el aparato respiratorio y la aparato cardiovascular así que una de las cosas es cómo consigo yo que todo el mundo sea oveja negra que cuando alguien te diga hay por favor esos polvitos no te pongas mal el que se pierde esto es esta persona que deja que su riesgo de cáncer de seno sea una en ocho en vez de una en treinta la persona no dice que quiere tener cáncer pero más o menos lo está expresando lo mismo es para el cáncer de intestino y lo mismo para el cáncer de próstata entonces no esperen tener cáncer para tomar inmunocal no esperen tener una enfermedad para tomar el inmunocal si ustedes miran acá antes de que entre a mi aparato digestivo el inmunocal se hace de forma bastante bastante simple explicarlo es simple a la leche de vaca orgánica se le extraen las proteínas primero el suero del suero se separan las proteínas y de las proteínas se separa la caseína con el resto de las proteínas la lactoglobulina la lactoalgúmina se hace una proporción perfecta para poder ponerla en un polvo oleofilizado que este polvo entre al intestino al al aparato digestivo que no sea destruido por los ácidos del estómago que entre al sistema digestivo bajo al este al duodeno al yeyuno y que ahí en el intestino delgado se absorba finalmente esta cisteína que se llama cistina son dos cisteínas unidas por un puente de disulfuro esto es lo que se llama cistina y tiene que estar de esta forma para poder mejorar a la célula no compre cisteína porque no sirve para nada ni para mejorar al chico autista ni para mejorar ninguna enfermedad finalmente esta cistina es captada por la célula anómala pongamos el chico autista la célula de la socialización y percepción de la realidad es absorbida y rápidamente produce dos unidades de glutatión acá si si ustedes miran acá si esto es como se produce el glutatión adentro de la célula se une con los otros dos bloquecitos que les mostré les mostré y esa cisteína bioactiva va a formar enormes cantidades de glutatión cuando el inmunocal desoxida en la fibromialgia reumática la célula nerviosa productora de estos estímulos ese inmunocal no le deja hacer estos estímulos anómalos entonces no inflama la unión neuromuscular y como no inflama la unión neuromuscular por suerte la unión neuromuscular se va ablandando por eso a veces en buscar tener digamos así una cosa completa uno tiene que esperar en la fibromialgia reumática en la artritis reumatoidea y otra lo mismo es con el autismo solo que es mucho más rápido porque el niño rápidamente capta esa cisteína bioactiva produce el glutatión y el niño mejor esto es simplemente para mostrarle existen tres inmunocales con la misma cantidad de inmunocal algunos tienen algunas otras cosas como el platino que lo usamos mucho para la inflamación que aparte de tener inmunocal tiene una pequeña cantidad de proteína moduladora de las citoquinas un proceso bastante común en la época de sida entonces ahora sí que nosotros ya sabemos todos que tenemos algo único en el planeta no sabemos por qué todo Estados Unidos tendría que estar tomando esto pero toma antidepresivos antipsicóticos antimaníacos anti 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 en vez de prevenir o en vez de proteger a sus habitantes porque muy posiblemente por la desvalorización debido a que se vende por redes de mercadeo mientras que todos los productos médicos de este nivel obviamente se venden en la farmacia y también muchos más que tienen mucho menos nivel que el inmunocal cuando ustedes van al pdr.net y por favor anótenlo y buscan la palabra inmunocal van a encontrar como en cualquier medicamento indicaciones contraindicaciones efectos adversos sobre dosis etcétera por favor vayan a verlo muy importante ¿por qué? porque Rosofelia me dio a mí esto y me dijo lo tenés que tomar porque obviamente si se usaron tres a cuatro sobres treinta cuarenta grados en enfermedades como el SIDA la enfermedad pulmonar obstructiva crónica cáncer sin efectos secundarios por supuesto que yo lo podía tomar sabía Rosofelia también que la única contraindicación es ser alérgico a las proteínas del suero de la leche de vaca así que no tenía problema porque yo tomo yogur entonces ahora venía ¿por qué no lo usan todos los chicos autistas? ¿por qué no lo usan todos los diabéticos? ¿por qué no bajamos la cantidad de cáncer? ¿por qué no bajamos la cantidad de ciegos? ¿por qué esto mejoraría enormemente y prevendría la ceguera en el diabético? ¿por qué hay que darle medicación para el colesterol? ¿por qué hay que darle mil test por año porque es lo que hay que hacer con el diabético etcétera etcétera y no le damos algo que es barato y que mejoraría enormemente sus posibilidades de tener relaciones sexuales sus posibilidades de producir buen esperma etcétera 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 pasteur de parís descubre el virus del sida ya se había interesado en mil novecientos ochenta se hizo el primer estudio en humanos del inmunocal y él se había interesado en ese estudio así que siguió muy de cerca los estudios acerca del aislado de proteína de suero y en su libro escribe un capítulo entero que habla del inmunocal y su aplicación en cáncer y sida para los que son invitados o están aterrorizados porque dicen cómo puede ser que yo no le di esto a mi mamá si esto ya existía como yo yo estaba aterrorizado porque dije con la cantidad de chicos autistas que vienen al hospital cómo yo no le doy a estos chicos el inmunocal la cantidad de pacientes que tenemos que tienen úlceras y que nosotros podríamos mejorarlos curarlos de esas úlceras poniéndole inmunocal crema inmunocal pasca dice el doctor Luc Montagnier que obviamente descubre el sida y dice que hay que usar el inmunocal en el cáncer y en el sida él habla de esta de que él probó ya que el inmunocal sirve para el sida y para el cáncer pero habla y dice esta modulación nutracéutica recién descubierta en 1987 del glutatión por el uso del concentrado de proteínas aislado del suero de leche natural humanizada de origen bovino en sida y cáncer podría encontrar otras aplicaciones en donde una enfermedad por estrés oxidativo y la patología del metabolismo del glutatión estén implicados en gran medida miren ustedes que enfermedad el parkinson el alzheimer la arterioesclerosis las cataratas la fibrosis quística la desnutrición el envejecimiento y la pregunta sería me pueden decir que ética hay que esto está desde el año 1997 en Estados Unidos y yo no le di esto a los pacientes con Alzheimer o que nace una nena con fibrosis quística y nosotros no le damos inmunocal desde que nace sabiendo que es una enfermedad por disminución o déficit de glutatión y que el inmunocal está clínicamente probado que mejora esas enfermedades acá tienen la prueba esto es viejísimo esto es de antes de que existiese en el mercado inmunotech y ven la comparación la leche de pecho de madre y la leche de vaca la leche de vaca 6 miligramos por gramo de proteína en cisteína la leche humana 38 6 veces más será porque la cisteína protege de la otitis media protege y disminuye la posibilidad de que un bebé se infecte disminuye la posibilidad de tener meningitis disminuye la posibilidad de tener muerte de cuna disminuye la posibilidad de tener de ser gordo si escucharon bien el perfil de colesterol de un chico que mama pecho exclusivo por 6 meses es distinto que en las personas que no toman pecho ahí lo tienen clarito y es muy importante que vayan a la biblioteca nacional de medicina de los Estados Unidos cuando ustedes vayan a esta biblioteca pueden poner lupus y glutatión y van a tener 500 estudios pongan artritis reumatoidea y glutatión otros 300 diabetes no les digo debe haber 5000 estudios que relacionan el estrés oxidativo de todas las células pero principalmente de las células beta del páncreas productora de insulina y ahora amigos que es lo que hacemos ahora tenemos la prueba de que esto si puede mejorar a todo el planeta se hace un estudio a sabiendas que el estrés oxidativo es lo que produce el gen o los genes en el chico autista se hace un estudio randomizado doble ciego de proteína de suero de leche rica en cisteína inmunolocal contra el placebo en chicos autistas se hacen los dos grupos etcétera etcétera se observaron mejoras conductuales significativas con tamaño de efecto mediano a grandes en las habilidades adaptativas conductuales de los niños en el grupo que le dieron inmunocal y específicamente el dominio de la socialización las habilidades de la vida diaria doméstica el dominio del comportamiento desadaptativo y esto le permite tener una patente una patente en Estados Unidos amigos esto no es el tío de mi prima o el hijo de mi prima tomó inmunocal no 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 esto es una patente estos son estudios randomizados clínicos esto no es el tío de mi prima tomó el jugo verde y le hizo bien eso es una anécdota ahí lo tienen se la dan específicamente inmunotec y dice clarito los estudios descritos en detalle en este documento indican que el tratamiento con una composición que comprende aislado de proteína de suero y o concentrado de proteína de suero de leche como inmunocal puede usarse para mejorar las puntuaciones en los sujetos en medidas de evaluación de autismo de autismo esto no es esto es una patente amigos esto es fundamental todos los chicos que tienen autismo tienen que tomar esto recuerden que no necesitan de un médico recuerden que esto no tiene contraindicaciones no tiene efectos adversos no tiene sobredosis si usted se equivoca y le da al chico de tres años en vez de un sobre dos sobre dele dos sobre no le va a hacer nada si quiere ir un poquito despacio vaya un poco despacio empiece por medio sobre dos veces por día pero todo chico autista se va a beneficiar del inmunocal y ni les digo las familias entonces acá la tienen la ven miren acá atrás esta es Carolina esta es Valeria ahí atrás está Valeria era blanca ella iba para donde iba todo el mundo hasta que nos conoció a nosotros y miren en qué se convirtió Valeria la tienen ahí bien delgadita ahí la tiene y finalmente todos nos vamos a convertir en ovejas negras porque vamos a querer mejorar como misión mejorar al chico autista a la señora con diabetes la señora que está en quimioterapia cambiar esta locura de tomar medicaciones para todo empezar a hacer ejercicio empezar a hacer meditación empezar a comer correctamente y tomar inmunocal increíblemente esas cuatro cosas que forman lo que se llama salud verdadera las cuatro hacen lo mismo aumentan en el glutatión de las heridas tanto el ejercicio no comer basura ni chitos ni doritos etcétera el pensamiento positivo el yoga la meditación etcétera etcétera y último pero más importante tomar inmunocal entonces los dejo con esto les voy a dar algunas ideas vamos a contestar preguntas vamos a hablar de cómo se lleva esto a todo el planeta yo al principio empecé a decírselo a mis pacientes y a mis colegas que en realidad sí puede funcionar pero qué es lo que pasa con el chico que vive en Aguascalientes y yo trabajo en Chicago qué es lo que pasa con el chico que vive en Bogotá o en La Paz que también tiene el mismo autismo el señor que tiene hepatitis B y que no tiene dinero para comprar un tratamiento no hablemos del Jalboni en la hepatitis C otro negocio maravilloso qué tiene que hacer tomar inmunocal pero cómo hacemos para llegar lo va a explicar Valeria en cinco minutos va a explicar cómo se hace para que yo llegue a todo el mundo para que la gente de España la gente de Italia la gente de Portugal de Inglaterra pueda estar escuchando que pueden hacer un bien al chico down al chico artista a la persona con diabetes con hepatitis etc te dejo la cancha de tu lado les agradezco agradezco mucho y voy a volver para contestar ciertas preguntas ok doctor bueno muchas gracias doctor por realmente pues vi muchos comentarios de algunos profesionales de la salud bastante interesados en algunos temas importantes y han colocado pues preguntas pero al final de la presentación pues los vamos a ir despejando de todas maneras pues también personas que preguntan sobre cómo conseguir nutriente cómo lo pueden hacer en qué países está y eso pues lo vamos a mencionar en este momento bueno pues justamente la empresa Inmunotet es la empresa que distribuye que tiene la es la empresa pues que da el Inmunocal en venta directa a más de 14 países sí es un proyecto realmente de bienestar y de gran oportunidad de la parte comercial que muchas personas pues también lo necesitan justamente Inmunocal nace en los laboratorios de Canadá pero actualmente se encuentra en Reino Unido Irlanda Estados Unidos México Guatemala República Dominicana Colombia Perú España Ecuador Portugal Italia Bolivia sí justamente pues oficinas corporativas en México Canadá y Estados Unidos nuestro CEO es Mauricio Domensain pues el hombre que realmente pues comanda todo este barco y para nosotros pues es un placer poder trabajar y colaborar con el laboratorio nosotros nosotros actualmente contamos con muchas formas en las cuales Inmunotet puede retribuir pues toda la confianza que deposita en nosotros en el momento que compartimos esta oportunidad con personas que lo necesitan tanto en la parte de salud como también en la parte comercial tenemos las cuatro primeras formas de cómo la empresa nos paga y deposita pues su confianza en nosotros es cuando ganamos por vender cajas de inmunocal nosotros podemos tener amigos conocidos necesitan una caja por emergencia porque necesitan elevar su sistema inmunológico y por otras patologías más pues vendemos y la empresa pues te da una forma de ganar por ventas pero también te paga en la manera de comisiones por equipo cuando ya puedes tener un equipo en el cual pues empiezas a tener un liderazgo y poder tener residuales ¿sí? y cómo conviene adquirir la membresía realmente ¿por qué? ¿por qué y para qué? nosotros tenemos muchas personas que deciden comprar como clientes pero compran al precio de venta público por ejemplo en Estados Unidos cuesta la caja a 110 el inmunocal regular el inmunocal platino 154 aquí están todas las monedas en cómo el inmunocal se lo consigue en precio de venta público si usted quiere una caja pues la persona que le invitó le puede otorgar una caja al precio de venta público sin embargo cuando usted se afilia como consultor o se registra pues va a tener un 30% de descuento ¿sí? en el cual pues están en la parte de abajo en Estados Unidos la caja a precio de consultor a precio de distribuidor le viene a costar en vez de 110 76 dólares asimismo en todos los países en México en Estados Unidos todos tenemos el 30% de descuento y también más cuando hay promociones ya todos los meses que lanza la empresa lanza promociones especiales y bueno pues tenemos la inversión inicial en la cual pues nosotros podemos comprar nuestro kit o nuestro paquete de inicio en el cual ya incluye la membresía lo que le permite siempre tener el precio de descuento de distribuidor en este caso para todos los mercados tenemos promociones especiales este mes en el cual pues es importante pedir asesoría a la persona que le invitó para que pueda poder brindarle la información oportuna estos son los precios promedios en los cuales se consigue la membresía el paquete de inicio que vienen entre 7 8 cajas de monocal en todos los países a un precio aproximado de 656 dólares en la moneda de dólar pero también tenemos en euros tenemos en las otras monedas de los otros países estos son los valores aproximados pero dato importante es que todos los mercados este mes tenemos precios de descuentos es importante que pidan información para que puedan obtener la membresía con un descuento un poquito mayor al que hoy tenemos en pantalla todos los precios están con un 30% de descuento lo pueden conseguir un poquito más alto si preguntan sobre el precio de descuento que tenemos este mes y bueno al momento que nosotros como consultores o como personas que iniciamos por salud por un reto de salud las personas pues ven la mejoría te preguntan qué estás tomando qué es lo que estás haciendo puedes ingresar personas o vender cajas como les había mencionado pero en el momento que afilias una persona o que inscribes una persona a la empresa para que esa persona también se beneficie con el descuento pues la empresa te da te deposita en tu cuenta de banco el 10% del valor comisionable del paquete que oscila entre 40 y 50 dólares por registro ¿no? en mes calendario sin embargo si tú afilias o registras dos personas dentro del mismo mes el porcentaje de comisión aumenta al 15% por cada uno y cuando lo haces a partir de tres o más la empresa te puede acreditar a partir del 25% de comisión dentro del valor comisionable del paquete si afilias 10 personas pues bienvenido sean todas las personas que se inscriben tanto por salud como por negocio en el cual pues pueden afiliar 10, 15, 20 personas dentro del mismo mes y esa comisión pues va a variar entre 100 y 125 dólares por cada uno dependiendo del paquete ¿no? bueno y como todas las realmente pues todos queremos realmente pues tener una comisión que no dependa de todo el esfuerzo que uno hace la empresa tiene una comisión residual en el cual pues todos los consultores podemos ser acreedores ¿no? cuando nosotros encontramos personas que quieran generar un ingreso o que quieran también representar la firma tan importante como es Inmunotech en todos los países pues en ese momento tú empiezas a hacer tu lista de personas ¿qué personas necesitan un ingreso económico en este mes? ¿qué personas están pasando por una situación muy difícil que todos los países están en crisis en este momento y todas las personas realmente pues desean invertir en salud? ¿puedes afiliar personas que se dediquen también a la parte comercial y puedes comisionar de todo lo que vaya haciendo María Teresa o cualquier otra persona ¿no? y pues de la primera la primera pelotita que está en medio dice que eres tú ¿no? cuando yo me afilio decido ser parte de Inmunotech ahí estoy yo pero si yo decido afiliar tres o cuatro personas dentro del mismo mes que sean de negocio pues yo voy a comisionar el 5% de lo que siempre compre estas personas si la pelotita celeste afilia también a las pelotitas rosadas pues de ellas yo voy a comisionar el 10% de la siguiente el 7% y así sucesivamente porque tú no sabes la necesidad de ese consultor o de esa persona que está ingresando contigo a hacer un negocio cuánta necesidad económica tenga que realmente pues te traigan muchas personas potenciales dentro de la empresa Inmunotech entonces es así como puedes tener toda una estructura y poder comisionar de todos bueno esta es la escalera del éxito que tiene Inmunotech que te puede ofrecer en el cual pues se ven todos los rangos como por ejemplo una empresa tradicional que tiene jerarquías y pueden ir ascendiendo pero lamentablemente pues en el campo tradicional no hay tantos gerentes en una misma empresa todos quieren llegar a tener un sueldo lo más alto posible pero sin embargo pues esa persona tiene que renunciar tiene que fallecer o tiene que pues despedirla dentro de la empresa para que tú puedas tener ese ascenso sin embargo Inmunotech pues te abre todas las posibilidades para que puedas tener y alcanzar los rangos que tú deseas y tener la economía pues que anhelas ¿no? nosotros cuando nos asociamos cuando nos afiliamos dentro de la empresa pues tenemos nuestro nuestra membresía de asociado sin embargo cuando tú decides compartir esta información con 3, 4 personas más y se una llegas al rango plata en este rango pues puedes tener ingresos de 300 a 800 dólares como rango plata sin embargo cuando te ves y ya constatas de que la empresa paga ya cuando uno ya tiene la certeza pues decide ir al siguiente escalón y si haces un equipo de mínimo 15 personas pues la empresa empieza a pagarte como rango oro un rango oro pues paga entre 800 hasta 1900 lo máximo yo como oro cobré esos cheques y también el rango de diamante pues puedes cobrar entre 2,500 en adelante ya cuando tú tienes una estructura bastante interesante ya muchos médicos se han ingresado contigo ya muchas personas que ven la oportunidad de negocio lo han hecho y puedes ir escalando y poder tener pues ingresos también dentro mejorando tu economía y tenemos el rango de diamante ejecutivo pues donde ya estas personas tienen un liderazgo bastante importante dentro de la empresa con una organización que apoya realmente pues a todos los líderes a todas las personas que van comenzando con nosotros y pueden llegar a tener a cumplir sus sueños con ingresos sobre los 10,000 dólares entonces bueno en esta parte pues yo finalizo con datos económicos sin embargo quiero darle paso al doctor de pronto nos pueda contar un poquito de su experiencia cómo ve doctor pues Inmunotet qué es lo que ha sumado a su vida miren primero de todo ha sumado que todos los días recibo videos yo trato de que todo el mundo antes de que empiece a tomar inmunocal un chico autista o una persona que tiene una úlcera haga un video y saque fotos para estar seguro de que esa persona después yo le puedo decir bueno ahora yo le devolví la vida a tu hijo ahora es hora de llevárselo a todos los chicos autistas o chicos con síndrome de Down etcétera y sigue cambia la vida porque realmente digamos es un cambio es un es una transformación integral no solo mejoró a tu papá como que está Fanny ahí y como que si queremos que cuente un poquito qué es lo que pasó con ella podemos contar hay testimonios del color que ustedes quieran la segunda es económicamente yo me retiré del hospital y en el hospital ganaba mucho más que lo que ganaba como diamante que eran unos 5.300 o 5.400 dólares mensuales de promedio pero acá me levanto a la hora que quiero trabajo con quien quiero incluso he trabajado con Manuel Zambrano miren ustedes que uno elige a quien quiere así que uno trabaja con quien tiene ganas va a la casa con quien tiene ganas conoce las familias de las personas con las cuales quiere trabajar entonces tiene varias ventajas la tercera es por ejemplo yo vale prescribí durante 30 años insulina amlodipina ciprofloxacina en la vida recibió un residual acá cuando vos prescribís y cerrás una úlcera el señor lo sigue tomando porque el diabético tonto no es se da cuenta enseguida cómo mejoró su azúcar cómo disminuyó o a veces dejó de tomar insulina entonces no lo deja uno le da otros consejos tratamos de no no sólo vender inmunocal sino mejorar la salud del prójimo entonces cuando vos incorporás yo le incorporé por ejemplo a Carolina que es tu ascendente desde que Carolina compra inmunocal el papá compra inmunocal la mamá compra inmunocal las hijas toman inmunocal de cada eso a mí me manda un pedacito la compañía y Carolina incorporó a Solange y de lo que toma Solange le mandan a Carolina y a mí y Solange incorporó a Valeria y de lo que toma Valeria le mandan un pedacito a Solange otro pedacito a Carolina y otro pedacito a mí ¿por cuánto tiempo? por siempre entonces Vale que tiene 28 años va a tomar esto 50 o más y yo ya no lo voy a recibir lo va a recibir mi hijo imagínate una compañía que vos le heredás la posición vos imagínate lo que es esto ahora trabajé mucho al principio sí y fui a hablar a centros de curación de heridas fui a hablar a centros donde antes daba charlas de cardiología para asociación de cardiología para asociación de autismo pero cuál es la mejor manera de llevar esto a todo el planeta es a través de la gente no te quepa la menor duda que vos vas a una asociación de autismo y la psicoterapeuta una vez que le decís que esto es una red de mercadeo doctor van a creer que quiero ganar dinero no no deciles que ganás dinero a la mamá del chico autista le importa un bledo que vos ganes dinero no ganes dinero le interesa que el chico mejore y esto tiene una patente entendés lo que digo vale lamentablemente el otro día compartíamos con con los hermanos viveros nos encontramos eso es otra ventaja a ver cuándo la universidad te va a pagar siete días en punta cana entendés y ojo que yo era profesor asociado ah no claro si iba a presentar en algún en ningún congreso claro que me pagaban porque iba representando a la universidad pero en la vida me dijeron mire doctor se tiene que tomar con todos sus estudiantes por lo menos cinco días en cancún si no quiere ir puede ir a punta cana en la vida entonces si realmente y cuando vos vas a punta cana y te encontrás con gente habíamos estado los viveros son tuyos manuelito habíamos estado con los hermanos viveros y estuvo muy enfermo uno gente que conozco que uno charla que por ahí textea cómo andás y el hombre estuvo muy enfermo lindo verlo que zafó que salvó la vida que tomó en un local hasta que salió entonces te digo ustedes no lo ven pero a ver cualquiera de ustedes que ha tenido un trabajo alguna vez lo mandaron con sus con sus co-workers a Alemania nosotros nos fuimos con Fanny y el papá a Alemania ahí es donde estuvimos más en contacto nos fuimos a conocer Mione después nos fuimos a Berlín todo pagado por la compañía en un en un en un este como se llama en un viaje libre ah no mientras hablamos de negocios todo lo que ustedes quieran la compañía también se beneficia pero eso no quiere decir que te paguen el mejor hotel de Mione entonces eso es lo que yo quiero decirle a todo el mundo esto es un negocio esto uno cosecha amigos esto es una transformación integral si uno lo hace correctamente y sigue un sistema uno hace algo que va a permitir que tus hijos tu familia sea financiera en mente independiente porque que qué mujer va a dejar de tomar inmunocal que baja el índice de cáncer de seno que una de cada siete u ocho mujeres tiene cáncer de seno te aclaro dije siete u ocho Manuel porque en ciertos estados del sur de los Estados Unidos está aumentando la obesidad hace que esté aumentando el número de pacientes con cáncer de seno entonces creo que Vale te parece de ir a preguntas claro que sí doctor y bueno pues realmente bastante importante todo lo que hemos mencionado dentro de la reunión sin embargo a ver tenemos el señor Luis Pizagua te diría te diría que empieces él fue una de las primeras personas que te pregunto yo tengo sí por el principio Madeleine Jaramillo o Madeleine Jaramillo la tenés ahí a la una y dieciocho la señora con la que tiene un esposo con astenosospermia bueno empecemos con la señora muy bien entonces lo hice lo voy a hacer rápido señora porque si no voy a compartir mi pantalla para que usted vea no deje que le digan esto puede ser bien bueno mejor tomen magnesio si usted busca astenosospermia y estrés oxidativo es la forma más fácil de ver si sirve o no sirve imagínese una enfermedad que de todos los que están acá ni la mitad conoce lo que es ¿sí? y usted encuentra 133 artículos que relacionan el estrés oxidativo del espermatozoide y la falta de movimiento y la falta de actividad así que ¿puede servir? sí ahora tiene que hacer otras cosas la persona ven que dice algunas algunas cosas tienen que ver con ciertos espermogramas ¿sí? entonces ¿qué es lo que tiene que hacer su esposo? ahí lo tiene explorando el rol de la actividad del estrés oxidativo en la movilidad espermática y usted puede ir y leer pero si usted se fija dice la infertilidad a ver si puedo traducir esto si usted se fija yo estoy leyendo la biblioteca nacional de medicina por el que preguntó que estoy leyendo son ciento y pico de artículos la infertilidad masculina por estrés oxidativo es una clasificación reciente de infertilidad idiopática se han utilizado en focos proteómicos incluida la proteomía básica en espectromatía de masa cuantitativa etc esto esto está clarísimo ahora va a quedar embarazada no lo sé no le puedo decir porque recuerde que esto está en realmente en una muy buena revista ¿no es cierto? que habla específicamente de antioxidantes la identificación de las proteínas antioxidantes en el plasma seminal y los espermatozoides que pueden proteger a los espermatozoides desde el estrés oxidativo es crucial no sólo para una mejor comprensión de los mecanismos moleculares asociados a la infertilidad masculina sino especialmente para guiar nuevas posibilidades terapéuticas no busque ninguna nueva cosa el inmunocal está recontra superprobado no hay que buscar nada nuevo esto es porque lamentablemente la gente no estudia no lee y no lo lee porque lo trae Valeria Chávez que no es médica no va a los congresos la gente cree que esto es herbamongo esto no es herbamongo esto es el mejor producto de salud esto dice clarito que prueba hay una prueba que esto mejora el estrés oxidativo de todas las células del humano estamos de acuerdo muy bien entonces a ver adelante con la siguiente que a mí se me chapotea esto este a ver déjame ir hasta arriba de todo muy bien entonces este los saludos de punta acá a ver holguita dice en un paciente que se le reventó una parte del pulmón bueno si se reventó está muerto entonces tengo que tener un poquito mejor la palabra qué es lo que le pasó tengo que tener una cosa un poquitito más médica holguita porque si no no sé qué es lo que tiene no sé cuál es el déficit y de una cosa es que haya pasado hace siete años y otra cosa es que haya pasado antes de ayer les aclaro muchas de estas enfermedades no deberían ocurrir si uno toma inmunocal estamos de acuerdo muy bien voy a seguir está Luis ahora vale Luis Picoya es un niño de tres años que tiene deficiencias en desarrollo y que le han diagnosticado mucopo mucopolisacaridosis tipo 2 sí ajá entonces él quiere saber en qué beneficiaría el inmunocal muy bien entonces volvemos a lo mismo las mucopolisacaridosis son enfermedades de depósito entonces vamos a ver qué es lo que podemos conseguir en mucopolisacaridosis y seguro que vamos a encontrar algún artículo mucopolisacaridosis no mucopolisacaridosis entonces no encontramos uno encontramos 15 ustedes fíjense una enfermedad que alguien que lee mucho como vale no la conoce y yo les voy a mostrar para que ustedes vean pensé que estaba compartiendo mucopolisacaridosis mucopolisacaridosis y estrés oxidativo 15 artículos ¿quién no le va a dar inmunocal a un chico que tiene mucopolisacaridosis 2 y todo tiene que ver que en la enfermedad cuando va acumulando estos mucopolisacaridos va lastimando la célula ¿y cómo se lastima la célula? por oxidación la única manera de lastimar la célula las células de las personas que tienen mucopolisacaridosis mueren debido a la oxidación no a la acumulación de mucopolisacaridos la acumulación produce oxidación y esa oxidación produce la muerte celular ahora ¿va a revertir totalmente la enfermedad? no ¿la va a retrasar? sí entonces esto lo tienen que hacer porque si no en cuanto ustedes se lo nombren al especialista en metabolismo el especialista va y les va a decir ustedes no saben nada les digo yo que me ocupaba muchas veces de pacientes perdidos y que lamentablemente por la falta de dinero no podían ir a ciertos centros médicos no pacientes niños porque todos los niños son aceptados por el childe en memoria pero otros pacientes muchas veces cuando ustedes leen esto dicen ¿qué habrá pasado con esos pacientes? ¿por qué a mí no me enseñaron de que esto podría mejorar la salud de esos pacientes? qué triste que la familia sigue sufriendo por nuestro orgullo de no no permitir la entrada en las universidades de la medicina integrativa entonces sí le va a servir obviamente según cuánto daño tiene hasta ahora va a mejorar recuerde que el inmunocal no revive células desoxida células vivas si están muertas están muertos muy bien dice Juan Martín Casas paciente de 77 años con temas de diabetes yo estoy perdido en la inmensidad de los chats ¿qué es temas de diabetes? a ver doctor muy buenas tardes 77 aplicándose insulina diariamente operado del vaso y plaquetas más bajas del mínimo el tomar dos sobres de platino dos regular más un booster caja verde Juan Martín yo diría que vos le dejes esto te lo puede contestar tu ascendente no necesita un médico en realidad cualquier persona sabe que esto no tiene ningún problema por supuesto que este hombre que tiene pero plaquetas bajas pueden ser 90.000 ni me preocuparía yo yo lo que me preocuparía es de ver cuánta insulina usa cuánto pesa y cuánto quiere vivir tiene 77 años será que tiene nietos y quiere vivir hasta los 90 bueno va a tener que cambiar de forma de vida va a tener que hacer ejercicio va a tener que ir a levantar un poco de pesas dentro de un par de meses va a tener que tener pensamiento positivo según lo que vos quieras ¿cómo te querés ver dentro de 10 años? ¿qué le querés dejar a tus hijos? porque si vos no tenés hijos no tenés esposo y en realidad el perro no te dice nada si estás pasado de peso 30 kilos pero mucho tiene que ver con cómo querés estar dentro de 10 años querés tener una amputación no entonces tenés que adelgazar querés que estar en hemodiálisis no entonces tenés que adelgazar la persona de 77 años tiene que ver cuánto quiere vivir hay personas de 77 años que están bárbaras que están muy bien yo tengo 70 años y quiero vivir si puedo 90 pero quiero vivir activo quiero ir a otros países quiero llevar esto a todos lados no quiero estar como un viejo en una silla de ruedas no me interesa ¿estamos de acuerdo? entonces eso es lo que vos tenés que ver es Juan Martín y esto perfectamente lo podés leer todos nosotros somos consultores ahí la tenés a Fanny batiendo su inmunocal lista para tomarlo no sé por qué está tomando tan tarde porque ella con su juventud tendría que haber tomado uno a la mañana ¿no es cierto? Manuelito no le enseñaste bien este a ver ¿qué son enfermedades crónicas? enfermedades crónicas son enfermedades crónicas que quedan la hipertensión es una enfermedad crónica la infección urinaria es una enfermedad aguda la gota es una enfermedad crónica es una enfermedad donde unas células genéticamente no transportan el ácido úrico así que el ácido úrico aumenta eso es una enfermedad crónica degeneración oxidativa por radicales libres no entiendo muy bien la pregunta y dice son autoinmunes no no todas las enfermedades autoinmunes perdón no todas las enfermedades crónicas son enfermedades autoinmunes pero si todas las enfermedades autoinmunes son crónicas ¿estamos de acuerdo? pero dentro de las enfermedades crónicas están las neurodegenerativas están las enfermedades metabólicas etcétera la diabetes es una enfermedad crónica vos castigás tanto a tu páncreas debido a que tenés tanto sobrepeso que al cabo de cierto tiempo comienzan a morirse las células por oxidación cuando no tenés más células productoras de insulina tenés que tomar insulina muy bien defensas bajas doctor las infecciones cuando tienen baja no no entiendo estas preguntas así son las las respuestas que daban las personas cuando se preguntó que que tenían en común un niño autista un pie diabético al inicio pero sacarse el mudo será que tiene que ver con que la gente le da vergüenza si solo querían chatear muy bien eh daniel está una persona más abajito que dice algún estudio escrito sobre autismo se lo pasé por interno para que lo pueda revisar si lo acabo de mostrar pero no necesita el estudio escrito porque ya lo revisó el gobierno de eeuu y le dio una patente entonces para qué buscar estudios si ya los buscó el gobierno en realidad está basado en tres estudios la patente está basada en tres estudios clarísimos que hablan del inmunocard dice Marta buenas tardes doctor en mi trabajo me están aplicando la vacuna con hepatitis pero yo solo consumo inmunocard no deseo vacunarme que me recomendaría nada que no se vacune tenemos Rosa Lisset yo quiero perder como 30 libras tengo 180 bueno desea perder peso Luis Segovia dice paciente 85 años mira mira pobre pobre gente no las pases como el hambre caído usted desea perder peso el 90% de las personas pierden peso con un solo método puede usar el método el el como se llama la dieta de la manzana la dieta de la pera la dieta de las calorías la dieta todas las dietas el 90% todas son dietas de calorías la gran mayoría de la gente responde bárbaro el problema es que la gente después come más calorías de las que gasta y vuelve a engordar lamentablemente es así se cree también que la hormona tiroidea vieron esas personas que comen como lima nueva y no engordan ¿conocen ese tipo de personas? bueno se cree que esas personas tienen una TSH más baja una hormona tiroidea posiblemente un poco más alta normalmente vieron que todas el azúcar el calcio todo tiene un rango bueno se cree que hay personas que tienen un rango de hormona tiroidea que es un poco más alto que otras personas entonces esas personas comen segregan hormona tiroidea y la hormona tiroidea les quema lo que comieron y otras personas como yo que cuando como engordo o sea que tengo que pensar si voy a comer tengo que comer una o dos comidas por día para no comer las cuatro que me las comería perfectamente y tengo que ver de gastar calorías en función de las calorías que como porque si no engordo adquiero cada vez más panza más calorías la persona que quiera adelgazar tiene que tener un motivo para adelgazar es lo mismo que querer que dejar de fumar comer no es un vicio pero se parece bastante entonces ¿qué es lo que pasa? si vos tenés un hijo y vos querés dejar de fumar pensar en lo siguiente si tengo un ataque al corazón ¿quién le va a dar de comer a mi hijo? entonces vas a empezar a cambiar de comida vas a empezar a dejar el cigarrillo porque recordá que le dijiste a tu hijo que él era que harías cualquier cosa vos por tu hijo bueno deja el cigarrillo empezá a hacer ejercicio ¿sí? no le eches la culpa que no tenés dinero porque ahora conoces Inmunotech entonces la persona que te invitó te va a ayudar entonces sí se puede bajar de peso pero como en muchas otras cosas por ejemplo el negocio de Inmunotech todas las personas buscan justificativo lo que pasa que yo no soy cibernética hacete cibernético lo que pasa es que a mí no me gusta contactar personas bueno hace que te guste si vos querés tener un futuro financiero y querés darle a tu familia el inmunocal tenés que cambiar como muchos de nosotros hemos cambiado de país de forma de vivir hemos cambiado ¿ustedes creen realmente que por ventura a alguien le puede gustar estar tres semanas en cero grados o menos? ninguna persona con uso de razón sin embargo gente que vive acá en Chicago ¿por qué? porque tiene un trabajo porque está bien porque los hijos van a la universidad bueno exactamente eso ¿estamos de acuerdo? entonces si se puede adelgazar si se puede hacer todo eso la cosa es bueno tener la voluntad de querer hacerlo ¿estamos de acuerdo? si doctor si usted alguien se está preguntando si yo fumaba mucho fumaba hasta tres cajillas de cigarrillo por día y iba a la universidad a estudiar medicina ¿ok? muy bien dale una más y nos vamos si doctor buenas tardes Luisa Gobia dice buenas tardes paciente de 85 años con insuficiencia vascular en extremidades en extremidades inferiores síndrome básculo catóneo si me decís dónde a qué hora es yo puedo encontrarlo a 15 y 27 1 y 27 no 3 y 27 o sea debe ser la 1 y 27 mía ¿no? no no 3 o sea claro me parece que acá si vos me decís si vos me decís las últimas las últimas las últimas doctor ah vos haces la práctica el que escribió último no más arribita de él a ver entonces Luis Segovia dice buenas tardes paciente de 85 años con insuficiencia vascular en extremidades inferiores síndrome básculo cutáneo en repetidas oportunidades muy bien pero no está la pregunta mujer me imagino que debe decir si el inmunocal le va a servir en la insuficiencia bueno si le va a servir les aclaro que en realidad este tipo de personas tendrían que haber estado tomando inmunocal desde hace más tiempo entonces digamos si le va a servir si más de una persona de acá me vio a mí hacer curación de heridas y personas que están por amputarlas uno las limpia les enseña cómo limpiarlo les enseña cómo poner el inmunocal crema cómo hacerlo y seis semanas después no lo tuvieron que amputar pero esta es una insuficiencia vascular que posiblemente tenga que ver con una vasculitis no lo pone ahí pero esto de síndrome vasculocutáneo me suena a vasculitis vasculocutánea entonces qué es lo que tiene que tomar no tiene que tomar ni dos ni tres sobres tiene que tomar cuatro sobres como toman todas las personas que tienen enfermedades autoinmunes estamos de acuerdo yo como y como y no engordo exacto ahí el sí por eso la TSH de él sí es muy tan buena muy bien leo la última es recomendable recibir todas las dosis de las vacunas del COVID-19 y de sus variantes señora eso usted lee la literatura y decide qué quiere hacer porque Pfizer le va a decir que sí porque en la época del COVID y posterior se hicieron cinco billonarios en Pfizer ahora usted tiene que decidir yo no le puedo decir yo me di dos dosis de vacunas después tuve Delta después todos tuvimos Omicron o sea que estuve vacunado cuatro veces básicamente que yo sepa a mí nunca me vacunaron para el sarampión porque yo tuve sarampión y nunca más y le digo que estuve frente a sarampionoso tuberculoso o sea tenemos una costumbre puede ser de que los laboratorios ganen dinero con eso y entonces que nos digan que todos los años hay que vacunarse yo señora con el Delta la peor la peor realmente la peor sepa fue el Delta y todavía estoy esperando que me dé tos lo único que hice aumenté a seis sobres tomé dos gramos de vitamina C esto es un pánico que no sirve para nada pero usted se puede dar las vacunas lea las vacunas lea los informes vaya hay algún informe europeo acerca que las vacunas son de pregúntele al Kun Agüero que lo prospecte hace diez estamos de acuerdo este el Kun Agüero decidió rechazar está se te escucha vale vale se te escucha vale perdón doctor si el Kun Agüero decidió rechazar ochenta millones de dólares del Barcelona porque decidió retirarse pero quien se la va a comer esa empezó a tener una miocarditis a los treinta y tres años a ver de qué creen que vino esa miocarditis tienen la edad y está el estudio que produce cinco veces más miocarditis la dosis la dosis en esta edad que las personas comunes que había podido tener si no se vacunaba el Kun Agüero un hombre que debe tener muy poco estrés oxidativo entonces usted piense y tome la determinación en realidad prácticamente en ningún país del mundo hoy si la van a mirar con cara rara en Estados Unidos especialmente en ciertos estados pero ya recuerde que ya hay un juicio acerca de las de las vacunas y digamos así si usted lee algunos libros Pfizer no es el más limpio de los laboratorios entonces si hacen cosas buenas si también hacen cosas buenas estamos de acuerdo hay una persona vale que preguntó no la voy a encontrar ahora preguntó si puede tomar ciprofloxacina me imagino que debe tener una una diverticulitis porque uno de los antibióticos le dieron ciprofloxacina me imagino que el otro debe ser metronida solo clindamicina y le dijeron que no lo tome con lácteos lo que no debe tomar es con los lácteos para que no se absorba la ciprofloxacina excluyendo eso si puede seguir tomando el inmunocal sin ningún problema le digo más la cantidad de leche que queda en el inmunocal es mínima imagínese menos del 1% de lactosa lo que queda del suero de la leche es mínimo son todas proteínas es lactoalbum y la lactoglobulina todas las proteínas de la leche en una proporción específica para que la cisteína llegue al intestino delgado en la forma de cisteína bioactiva estamos de acuerdo entonces nos vamos a ir para personas que padece hongos cándida mira Julieta creo que la cándida es una cosa que han digamos así propulsado mucho las personas que creen que uno tiene cándida en el intestino la verdad que los estudios son bastante pobres yo por ejemplo no estoy de acuerdo en hacer test cuando la persona tiene hipo le hago un test para cándida le hago un test para helicobacter pylori porque el 50% de la población mundial tiene o tuvo helicobacter pylori entonces tengo la bacteria helicobacter pylori pero yo también la tengo lo que no hago es testearme entonces tengo que saber no existen las enfermedades existen los enfermos usted fue al médico porque tal cosa estamos de acuerdo si usted tenía acidez y usted come los picantes que comen los mexicanos tiene acidez por los picantes posiblemente y aparte tiene helicobacter pylori distinto es todos los japoneses que estén acá porque en Japón si el helicobacter pylori tiene una gran incidencia de cáncer gástrico estamos de acuerdo yo de dos vacunas no pasé la felicito muchísimas gracias a todos que vale muchas gracias doctor pues a todos los invitados también para mayor información importante acercarse con la persona que les invitó por favor bien importante para todos ahora me había olvidado contacte a la persona que la invitó y pregúntele las personas que la invitaron son personas que saben o si recién entran tienen alguien que las pueda ayudar a buscar cosas a explicar cuánto hay que tomar de dónde viene no se le vaya a ocurrir a nadie comprar inmunocal en el internet porque en general va a ser un inmunocal fraguado no se le vaya a ocurrir el inmunocal tiene que venir directamente de la compañía si usted si usted se va a asociar si se asocia bajo Manuel Zambrano pero la compañía es la que le manda el inmunocal puede confiar en una caja que Manuel le dé para empezar sí pero el futuro inmunocal tiene que venir de la compañía los dejo les agradezco mucho un abrazo grande a todos creo que fue un lindo un lindo cambio de opiniones un abrazo a todos muchas gracias doctor muchas gracias a todos hasta luego hasta luego gracias amigos muchas gracias hasta aquí inmunote junto a ti para impulsar siempre tu crecimiento una historia de éxito serás siempre te superarás y alcanzarás a quien inmunote en todos tus sueños somos mucho más que un gran producto en el mercado somos calidad y excelencia y excelencia